Los comerciantes están bastante disgustados porque la verdad que la subida de basuras es astronómica, se le suma que además los restaurantes que ya de por sí tienen una tasa bastante elevada se le suma que los impuestos para las terrazas son de los más caros de la provincia entonces la gente al final está harta de trabajar para pagar y ser todo en impuestos sobre todo además cuando salieron diciendo que en un principio no se iban a tocar estas tasas que no las iban a subir. Desde la asociación consideramos que lo más importante es ser transparentes y decir que si tienen que subir estas tasas que suben porque generamos mucha basura y que en el precio nos repercutiría y la forma de bajar ese precio es bajando la tasa de basura y que reciclando nos bajaría ese precio, lo primero de todo es que tendrían que haber avisado haber dicho la verdad y decir mira señores generamos mucha basura, hay que reciclar y así podemos conseguir que nos abarate el recibo de la luz, de la basura entonces claro si ellos hubieran sido transparentes bueno igual el pueblo hubiéramos actuado de una forma o de otra o no pero bueno hubiéramos sido conscientes de que nos iba a subir la basura tanto pues yo pienso que el equipo de gobierno debería haber sido sensato y que hubieran dado la cara frente a esta subida que íbamos a tener todos es que no son solo los comercios, los restaurantes al final son todos los ciudadanos y encima el comercio paga doble porque paga por sus casas y luego por el comercio primero ser transparentes y luego ahora mismo que ya no tenemos marcha transparente ser pues lo ideal es que propongan, hagan proposiciones de rebajas incluso con el IBI si fuera posible en comercios asociados nos reunimos, tuvimos una asamblea para ver cómo tratar el tema por eso se convocó en la asamblea a hacer esta manifestación todos estuvimos de acuerdo o la gran mayoría estuvo de acuerdo y bueno el ayuntamiento se reunió con nosotros Santi, nuestro concejal de comercio se reunió, allí echamos en falta pues la concejala de Hacienda o incluso el concejal de Medio Ambiente pero allí solo vino el nuestro concejal estuvimos hablando de cosas que más o menos ya sabíamos la información que tenían era la información que todos vimos en el pleno entonces bueno al parecer se llegó al acuerdo con que lo verían verían a ver qué soluciones podrían tomar pero hasta la fecha han pasado los días y no sabemos nada más pues por lo menos demostrar que estamos descontentos por el tema de estas subidas que no pueden que cuando vayan a subir los impuestos por lo menos nos tienen que prever no pueden subir por lo menos de una forma más paulatina los impuestos que yo entiendo que ellos pueden decir bueno es que los hubiéramos subido de forma paulatina hace más tiempo pero hubiéramos pagado más pues es mejor hacerlo así pues sí pero bueno por lo menos avisarnos mira eh que de cara a 2024 ahora mismo lo vamos a bloquear lo vamos a congelar pero es que no salió ni siquiera de congeladas pues nada la situación es que nos vemos en 2024 pagando más y nada esperemos que el ayuntamiento al final se queja en las instituciones donde se tenga que quejar porque al final es una ley que es europea y entendemos que ellos mucha potestad no tienen pero bueno igual que nosotros nos quejamos al ayuntamiento que vayan escalando las quejas hasta llegar donde tengan que llegar no es una cuestión al final de ellos porque no depende de ellos pues es que al final las leyes las hacen ellos y al final nosotros nos repercute en absolutamente todo si ahora han decidido pagarlas porque han decidido ahora pagarlas es que eso nos quejamos también por por todo porque es que no no puedes decidir ahora de la noche a la mañana que se va a pagar y cuando realmente afecta a miles de personas las oraciones y las oraciones y las oraciones y las oraciones que no tienen una vez más que no tenemos no es una cosa que no tenemos propia pero no tenemos que estar haciendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video